Valiosos beneficios del maíz para la salud. Los beneficios y propiedades del maíz son amplios, puede prevenir el cáncer de colon, infartos al corazón, derrames cerebrales, el Alzheimer e incluso combatir el estrés diario. La mayoría conocemos el maíz por su color amarillo, pero también puede ser rosa, rojo, azul y negro. Hace 9000 años los mayas y los aztecas empezaron a cultivarlo en Mesoamérica. Este cereal ganaría popularidad en el mundo de la gastronomía con el paso de los siglos. Por eso es a día de hoy uno de los 3 cereales más producidos en el mundo junto al arroz y el trigo. El maíz es un alimento importante para tu dieta puesto que es rico en vitamina B, Y, C. Tiene ácido fólico, ácido pantoténico, fósforo, magnesio y posee fibra, y además contiene 102 calorías, y su alto nivel de carbohidratos y proteínas 3 gramos. Lo cual convierte en un elemento indispensable para aportarnos energía y beneficios a nuestra salud. Y ahora empecemos por la enumeración de los increíbles beneficios, que nos puede traer el maíz que de seguro querrás incluirlo, en tu dieta una vez que sepas para qué sirve. 1. El maíz nos ayuda a prevenir el derrame cerebral. Baja el riesgo de tener un derrame cerebral. Por la misma razón que hemos explicado en el punto la vitamina B, 1 reduce el nivel de homocisteína. Y si quieren saber cómo se prepara el maíz quédense hasta el final del video. 2. El maíz puede defenderte del Alzheimer. Ya que el maíz presenta más antioxidantes que cualquier otro cereal. Los antioxidantes protegen a nuestro organismo de los radicales libres y por este motivo podrían ayudar a prevenir esta enfermedad degenerativa. Este cereal también es alto en vitamina B. 3. El poder adelgazante del maíz. El maíz es un alimento muy rico en hidratos de carbono y ello lo convierte en un alimento muy saciante que ayuda a reducir el hambre durante mucho más tiempo, evitando tener que recurrir a la ingesta de otros muchos alimentos. Al tratarse de un alimento perfecto para bajar de peso es muy común que aparezca en las dietas de adelgazamiento. 4. El maíz es sano para el embarazo. El maíz alberga altos niveles de vitamina B, la cual reduce el riesgo de que los bebés nazcan con defectos en el cerebro y la médula espinal. Por este motivo es ideal para las embarazadas. De hecho, desde 1996 la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha pedido que algunos cereales, como el maíz, sean enriquecidos con ácido zólico que está dentro de la familia de la vitamina B. 5. El maíz disminuye el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Como hemos dicho, la vitamina B1 que contiene el maíz disminuye la homocisteína y, por lo tanto, también reduce el riesgo de sufrir un ataque cardiovascular. Pero es importante destacar que los antioxidantes, son muy notables en el maíz, impiden que las grasas se oxiden. Precisamente, esta oxidación es nociva para los vasos sanguíneos y los antioxidantes que la evitan. 6. El maíz controla la diabetes. Entre todos los beneficios que produce la ingesta de maíz, aparte de los ya nombrados, cometiendo diversas enfermedades, tenemos que incluir el hecho de que puede ser un gran controlador de la diabetes, pero especialmente de aquella que no depende de la insulina. No solo de la hipertensión se protege uno cuando toma maíz, ya que tiene numerosas propiedades de cereal que generan un gran bienestar en nuestro cuerpo y mejoran nuestra salud notablemente. 7. Algunos otros beneficios que tiene el maíz. 1. El maíz mejora la vista. 2. Previene las hemorroides. 3. El maíz promueve el crecimiento. 4. Combate el estrés. 5. El maíz puede prevenir el cáncer de colon. Y bueno mis queridos suscriptores como nos importa vuestra salud ahora pasaremos a ver los peligros y contraindicaciones que puede tener el maíz. Los hombres que tengan problemas de próstata no es conveniente que tomen infusiones de cabellera de maíz sin consultar con un profesional de la salud. El aporte de yodo de los cereales puede no ser muy recomendable en personas con hipertiroidismo, boceo o nódulos tiroideos debiendo moderar su consumo. Y bueno amigos y amigas ahora pasaremos a cómo preparar un delicioso bizcocho de maíz. Necesitas estos ingredientes. 100 gramos de harina de maíz no fécula, 90 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar y 3 huevos modo de preparación. 1. Comenzamos separando las claras de las yemas y las echamos en un recipiente separados. 2. Con ayuda de las varillas eléctricas, batimos bien las yemas hasta que doblen su tamaño y quede una crema espesa. 3. En otro recipiente aparte, batimos la mantequilla, que ha de estar blanda, con el azúcar. Una vez que tenemos todo el azúcar perfectamente integrado, agregamos las yemas que teníamos reservadas y volvemos a batir, hasta tener una crema homogénea. 4. Ahora le toca el turno los polvos para hornear, la harina de maíz, la ralladura de limón y la sal. Batimos de nuevo hasta su perfecta integración. 5. Para que nuestro bizcocho de maíz quede esponjoso, batimos las claras a punto de nieve. 6. Cuando estén listas, añadimos la mezcla anterior a estas y las mezclamos con la espátula, con movimientos envolventes. 7. Engrasamos un molde con mantequilla, vertemos dentro la masa del bizcocho de maíz, y lo llevamos al horno caliente a 180 grados durante 30 minutos. 8. Para terminar, si lo deseamos, podemos humedecer un poco el bizcocho con un almíbar de limón y espolvorearlo todo con azúcar, glas. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Gracias!